El presidente Jimmy Morales y el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, confirmaron este martes que la reforma fiscal que se está preparando no incluye aumento al impuesto al valor agregado IVA, que generó un rechazo generalizado. La tasa del IVA se mantendrá intacta a la del actual tributo y no aumentará del 12 al 15% como había trascendido. Morales aseguró que no existe ninguna intención de incrementar el IVA y las reformas que se plantearán buscan que el Estado incremente sus ingresos, pero por otros medios. El gobernante reconoció que un incremento al IVA podría generar rechazo y dijo que la política del gobierno no va por ese lado. La propuesta entrará a ser discutida en los siguientes días. Con información de Urias Gamarro e imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.